Queridos hermanos, reciba un saludo de paz y bien. Estamos desde aquí de la capilla personal de la parroquia San Francisco de Asís, en la ciudad de Yucuaquín. Estoy en este día cumpliendo tres años de haber llegado a este lindo pueblo con esta gente tan llena de fervor, de generosidad y de apertura, de una tremenda hospitalidad. Y quiero pues darles las gracias a cada uno de ustedes, los que a través del portal miyucuaquín.com entran en interrelación con nuestra gente, en los distintos momentos de nuestro pueblo, las tradiciones que tenemos. Pero además de eso, sé que también están muy pendientes del quehacer de nuestra parroquia. Así que gracias por estar pendientes, por su colaboración también en la reconstrucción de nuestro templo. Agradezco mucho en nombre de toda la gente de aquí de Yucuaquín, a los hermanos que están fuera del país, que han estado también muy pendientes de la reconstrucción de nuestro templo. Está muy avanzado. Dentro de poco vamos a inaugurar el año jubilar, el año número 25, con la presencia del obispo. Y va a estar muy bonito. Entonces, gracias por toda esa ayuda. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo. Gracias por cada uno de los comentarios y las reacciones, animando a este servidor de ustedes para hacer una entrega siempre más generosa a Dios y a nuestro pueblo. Que Dios me les bendiga mucho. Imparto con cariño, con amor, la bendición a cada uno de ustedes y a sus familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo decida sobre ustedes y les acompaña siempre. Paz y bien a todos.